Y bueno a todos gente, ¿qué estáis? Soy mi Ciccron, los días de estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy gente, hemos llegado a las 20.000 copas en Brawl Stars, la verdad es que es una cifra ya bastante decente, no voy a decir buena porque todavía nos queda mucho camino. Pero yo creo que para empezar, en el primer mes, está bastante bien. En este vídeo voy a dejar con la victoria que consigo las 20.000 copas, que es con el Brawler Stu. Lo que pasa es que consigo las copas teniendo a Stu solo con 180 copas o 200 copas. Así que os dejo un poco de gameplay con Byron y después, ¿cómo llego a las 20.000 copas con Stu? Dejad un like, que se hace mucho, suscribiros al canal y adentro vídeo. Pero no me da la impresión de que tu chata hay muchos niños pequeños. Bueno, a ver, es normal. Cuando llega mucha gente nueva, pues vienen niños también, es lo que es. Es lo que tiene. Vale, son... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Vas a ir jugando Brawl cuando pase de moda? Es lo que digo siempre. ¿Vosotros me visteis jugar a Fall Guys cuando paso de moda? ¿A que sí? Pues igual. A mí me la pela con juegos de moda o no. O sea, yo como si estoy dos, tres años jugando un juego que no está de moda. A mí me la pela, a mí me da igual. O sea, antes de jugar Brawl he estado dos años jugando Fall Guys sin que juegue nadie. O sea, era la única persona que estaba jugando a Fall Guys. Si gano esta es... Si gano esta es... Muérete, ¿no? Vale, está muerto. Le he dado una. Bueno, pues no, no está muerto. Mi equipo decide que no está muerto. ¿Te gustan los juegos de miedo? Me encanta el terror, la verdad. O sea, no he jugado en directo muchos juegos de miedo, pero sí que me gusta mucho el miedo. O sea, yo esto lo he contado muchas veces en el canal, pero bueno, si sois nuevos no lo sabréis. Pero... Pero yo cuando era pequeño hacía invocaciones de espíritu. Entonces, digamos que sí, me gusta un poco la verdad el tema... El tema terror, o sea, no sé. Exitos abandonados, miedo, no sé. Me mola. Voy a por esto. Y... Hot People. Que bien. La verdad. Equipo, confío en vosotros. Os lo he dejado a todos tocados. Pues nada, se acabó. Fue muy bien. Yo creo que Byron no es para gemas, es para noqueo o balón. Claro, la cosa es que balón, el mapa, es horrible y noqueo hay mutaciones. Y Byron no tiene mutaciones. Entonces, claro. Si tienes código de creador, no tengo código. El código tardará bastante, supongo, en que me lo den. Suele tardar bastante. De normal. Fuera. Se ha matado, no sé que me ha matado, o sea, ya estaba muerto el Kaku. Ya ves que tío aquí. Que guaje tío. Está tocadísimo el... Eso. Vale, bueno. Vale, bien. En hipercarga, tío. Te lo haces, Colt, te lo haces. Colt, te lo haces. Buenas. Es nuestra, es nuestra. Bien, triple, buena. Joder. Buena equipo. Vale. Ese está más o menos muerto. Esto por aquí. Matamos a este. Matamos a este. Y... Buena. Buena equipo. ¿Cómo hacías las invocaciones? ¿Matabas insectos? No. O sea, en el baño. En el baño, básicamente, pues... Bueno, depende de qué invocación. Dejé de hacerlas hasta que me pasó una cosa. Pero ya no le entrarás nunca más al Fall Guys. Si sacan algo nuevo, sí. O sea, si el juego vuelve a estar bien, sí. Que si lleva... Es que ahora mismo jugar a Fall Guys no tiene sentido. Ahora mismo. No hay nada, no. Desde hace un año y pico. Qué asco me da el tick. El tick. Vale, buenísimo. Joder, qué bueno. Y un Frank. No. El Aikar tiene ulti. Cuidado. Vale. Buena. No. Gracias, Poco. Vale. Eh... Sacamos el Frank. Hay que tirar para atrás, ¿eh? El Aikar va a venir ahora a saltar. En casa. Frank, lo matamos. Oh, no. No te puedo creer. Uf, Poco. Menos mal. Bueno. Ha faltado Poco. Buenísimo el equipo. Tiene que ser el Frank. Pido con... Vale, bien. Hemos cortado la ulti. ¡Madre de Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, el tick ya no llega al tick. Tenemos que matar al Frank y al otro. Sí, sí. Ven a por mí. Así me gusta. Ha sido tu mejor decisión de hoy, Edgar, la verdad. Bien jugado. Vale. Pues... Sí, gente. 500 copas con Byron. Buena partida. Bueno, esta partida es la de las 20.000, ¿eh? Cuidado. A ver el compañero que me toca. Vamos a ver. Un A's. Venga, vamos. Vale, ok. Tenemos buen team. Al menos jugarán. Eso, espero. Buena partida. Buena partida para llegar a 20.000, me gusta. Está bien. ¿Dónde va este? Ya está. Ya hemos ganado, ¿no? Bueno. Perfecto. Bueno, gente, pues GG's. 20.000 copas. Ya está. Tenemos 20.000 copas. Vamos a abrir el start drop legendario. Vamos a ver qué me toca. Bro, espero que me toque un brawler legendario, tío. Sería increíble. O un brawler a secas. O sea, me conformo con un brawler. O una hipercarga. Una de datos. Para ver. Vamos allá, gente. Drop legendario. ¿Qué creéis que me toca? Todo menos una skin. Me la pelan las skins, tío. A la gente le gusta. A mí me dan igual las skins. Una skin no te hace más bueno. Se viene. Y en el drop legendario me toca. Pero esta skin no me puede tocar en los huevos, tío. Me toca una skin que puede tocar en los huevos. Pero, bro, ¿qué basura es esta, tío? Es una skin cara. Sí, vale. Pero puede tocar en los huevos. O sea, bro, ¿por qué me toca esto aquí, tío? Me ha antimao, tío. Me ha antimao un legendario, tío. Me ha antimao un legendario.